La red de monitores culturales de la gobernación del Valle del Cauca se une a la campaña La Cultura La Vivo en Casa con el objetivo de retroalimentar este proyecto para que las familias vallecaucanas cuenten con un alto contenido cultural y se fortalezca la identidad de la región. De acuerdo a las directrices de nuestra gobernadora estamos lanzando la estrategia de red de monitores culturales en virtualidad. Van a tener canales dispuestos, todos, la familia, los papás, los niños, los jóvenes, van a poder disponer de grandes contenidos culturales para que aprovechen el tiempo libre, para que reconozcamos las diferentes actividades culturales que podemos desarrollar en casa. Entonces, ¿qué actividades culturales pueden desarrollar en casa? Vamos a tener danza, vamos a tener teatro, vamos a tener música, vamos a tener artes plásticas, vamos a tener cocina tradicional, juegos tradicionales. La idea es que haya unidad familiar que genere identidad y cohesión social. Se contará con piezas audiovisuales como videos, audios, imágenes, mensajes motivacionales, entre otros que alimentará la red de monitores culturales. No solamente vamos a trabajar todas estas estrategias, sino que vamos a generar un valor de identidad vallecaucano. O sea, vamos a contarles. En el trompo contamos la historia de por qué fue el trompo, ¿sí? En el yoyo, ¿sí? Entonces la idea es que también a través de los juegos tradicionales y de todas las manifestaciones culturales la gente se acerque más por qué estamos haciendo y desarrollando estos procesos. Además de encontrar los contenidos en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, las personas podrán comunicarse a la línea 305803-4466 para que envíen las piezas a través del WhatsApp y tener una guía de los monitores en las distintas actividades.